bueno amigos audios revelados por la revista raya confirman que la vicefiscal mancera encubrió a un funcionario del 7 y señalado de ser un empresario del polvo blanco la vicefiscal mancera no era la única que tenía conocimiento del caso pacho malo su mano derecha víctor forero y el fiscal francisco barbo barbosa también lo sabían la vicefiscal marca mancera ha negado públicamente en los medios de comunicación de tener conocimiento de un caso judicial que vincula al director del 7 y de buena aventura con una organización delincuencial que utiliza el puerto del pacífico para contaminar containers con polvo blanco con destino a europa y centroamérica hombre vámonos a la carpeta que me intentan hacer con el caso concreto de dos agentes encubiertos que tuvieron la orden de un de un fiscal para que petrara unas o varias organizaciones criminales y esos agentes no dicen nada en sus informes ante el fiscal de que hay un supuesto servidor público en buena aventura que está realizando actividades que conocieron de ese hecho como agentes encubiertos pero nunca se lo dijeron a al país perdón al al fiscal que tenía el caso pero hoy entonces dicen que la vicefiscal conocía y que como conocía entonces la que está protegiendo a los criminales es marta mancera pues bien amigos los audios revelados por la revista raya demuestran lo contrario la vicefiscal mancera y francisco barbosa si conocían este caso y varios audios lo demuestran tres agentes del 7 y mario herrera fabio gonzález y pablo bolaños infiltraron una estructura criminal logrando recopilar información sobre alias pacho malo el director del 7 y en buena aventura quien lideraba esa organización toda esa información recogida hasta esa fecha fue entregada al fiscal 51 jaime hernano campo el día 25 de marzo del 2021 al día siguiente 26 de marzo los tres agentes del 7 y viajaron hacia el norte del valle para continuar con la operación en el camino fueron interceptados por siete hombres armados con brazaletes de las farc allí perdió la vida mario herrera gonzález y bolaños lograron huir y se refugiaron en la estación de policía de corinto cauca el 27 de marzo los dos agentes sobrevivientes salieron fuertemente escoltados de nuevo hacia cali al día siguiente el 28 de marzo gonzález y bolaños debían hablar con el fiscal general de la nación francisco barbosa y con la vicefiscal marta mancera así sucedió y prueba de ello es un audio que revela la revista raya en el que se escucha la voz de las dos cabezas más importantes de la fiscalía marcel mancera y barbosa en el siguiente audio se escucha a barbosa manifestar su apoyo a los agentes del 7 y luego de que se conociera la noticia de la muerte del agente del 7 y mario herrera a manos de 7 hombres armados procesos yo sé el trabajo que ustedes hacen y se lo manifieste al presidente se lo manifieste al ministro de defensa se lo manifieste a las fuerzas militares a todas las diferentes actores que llamaron a dar la solidaridad el siguiente audio es la prueba reina mancera si tenía conocimiento de este proceso la vicefiscal les hizo un interrogatorio a los dos agentes del 7 y que sobrevivieron al atentado donde perdió la vida el agente mario herrera y le revelaron sus actividades realizadas hasta la fecha en contra del director del 7 y de buenaventura alias pacho malo es decir le revelaron todos estos detalles a la propia marta mancera después del 17 de febrero jóvenes cuántas veces ingresó mario después de salida no otras no se fue el 9 de febrero eso fue el 9 de febrero y después del 9 de febrero cuántas veces más subió entró mario no entramos pero después de eso Mario esta era la siguiente vez después de salida exactamente si habíamos pasado y el video estaba con la fuente yo estuve no Mario no entró para esa vez o sea la última vez que hicimos ingreso al palo Mario me hizo como agente de control con Fabio a mí y a la fuente yo ingresé hasta los cultivos y yo hice el video ya nosotros doctoras ahí en la carretera del palo ahí en la carretera del palo doctora ya paulo se sube solo y nosotros pues nos quedamos en la vida porque no podemos subir no pues doctora nunca la pasaba hasta el momento nunca nos había tenido un aquí pues para la fecha antes de eso doctora también yo tengo unos videos no después de los videos quiero estar un poco comentando de que después de los videos ¿cuántas veces Mario había entrado? no, incluso no hizo el video el que hizo el video lo viste tú y volvieron otra vez a ingresar con la fuente porque iban como moscas para sacar un cargamento eso era lo que ustedes fueron a digamos hacer que iba para Marinilla a patarse con el resto unirse con el resto de cargas que había llevado que estaban buscando un cargador incluso está allá doctor pero ya no hemos hecho nada en la cual doctora ya le habíamos dado un golpe el 22 de enero en el municipio de Chinchina a esos transportadores se capturó una persona y como dos dos no, ciento ciento setenta libros y hasta allí llegó toda la investigación amigos Mancera nunca profundizó en esta información que obtuvo de los agentes del CTI al contrario los investigadores fueron perseguidos por la fiscalía según el agente Fabio González al fiscal 51 Jaime Hernano Campo lo sacaron del velorio de Mario Herrera en Manizales el 29 de marzo del 2021 para afanar el cierre inminente de esa investigación y para desactivar las labores investigativas de los agentes esto le da plena veracidad a las conversaciones de whatsapp que sostuvo el fiscal Ocampo con los investigadores Pablo Bolaños y González igualmente un audio en el que Ocampo le dice a Pablo que la vicefiscal está encima para cancelar eso hola Pablo buenos días como ha estado bueno perdone que lo moleste ahí en el descanso es que me acaba de llamar hermano la directora que la vicefiscal está encima hermano que para cancelar eso entonces me dijeron que hiciera la audiencia sin ningún informe pero entonces era papel el favor a él si esto me pasaba cualquier informe así sencillito sencillito de así bien breve de la muerte de Mario y que por esa razón pues como se reveló o se reveló la identidad de uno de los agentes y también del resto pues que se solicitaba por terminada la actuación a raíz de la investigación por la muerte de su compañero Mario Herrera los agentes fueron interrogados el 20 de abril del 2021 en Manizales por el investigador Juan Camilo López Linares subalterno de Víctor Forero a este le contaron todos los detalles sobre Pacho Malo al día siguiente el 21 de abril llegó hasta Manizales base de operaciones de los investigadores el mismísimo investigador Víctor Forero ojo este personaje es mano derecha de Mancera quien les pidió explícitamente que borraran de su declaración la parte alusiva a Pacho Malo como lo reveló en su momento el periodista Daniel Coronel ¿cómo va? ¿todo bien? bien hermano bien gracias a Dios trabajando ya es que revisando la entrevista que usted le va a Camilo uno pues yo considero y quisiéramos contar con su autorización para modificarla en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho porque pues esa investigación nada tiene que ver con eso y no es bueno que eso ande rondando por ahí en los temas que no corresponden segundo pues es delicado el tema yo conozco a la persona a la que se refieren ahí no es que sea Miguel de mucho menos sino que lo conozco porque yo he hecho trabajos en Buenaventura ahí y sé que él actualmente es el coordinador de la unidad local por lo que Omar está en Buga entonces pues si ha habido siempre como situaciones ahí anómalas incómodas y rumores comentarios que pues no se han logrado materializar en algo como más puntual ya con lo que usted requiere ¿tú lo conoces? es así claro Pacho yo lo conozco claro es que con decirle que ya le dicen Pacho Malo hermano por eso mismo Víctor Forero mano derecha de Mancera conocía a Pacho Malo el agente González le contó detalles de sus investigaciones le mostró una foto de Pacho Malo que él enseguida reconoció también le puso un audio a Víctor Forero que también reconoció Víctor Forero consta en el audio estaba enterado de todo ello incluso le contó a Fabio González que se utilizaban buzos para contaminar los buques del puerto de Barranquilla con polvo blanco Víctor Forero se mostró muy interesado por conocer quienes tenían información sobre Pacho Malo entre ellos ojo un oficial de inteligencia de la Armada Nacional cuyo nombre reservamos que sufrió precisamente un atentado mientras investigaba la red criminal de alias Pacho Malo estas evidencias fueron omitidas por la Fiscalía en el proceso que se adelantaba contra Mancera por presunto encubrimiento de esta organización criminal y la Fiscalía cerró este caso con el argumento de que no existían pruebas suficientes contra la vicefiscal Marta Mancera de la Fiscalía de la Fiscalía contra Mancera